Bueno, como siempre... Ah, ya estamos. Vale. Más rápido que en otros momentos, pues vamos a seguir con Final Fantasy I. Que bueno, se me había olvidado que estábamos en medio de algo, gracias a Dios. Madre mía, ¿por qué hoy no juego el KFC? Gran pregunta. Es que tengo que ir mañana al dentista y no quiero hablar mucho. Mañana, bueno, mañana no. ¿El jueves? ¿Cuándo termine el dentista? Acabo el KFC. Tengo que acabar los juegos. Tengo que acabar todos los juegos. Quiero acabar todos los juegos y arreglar las cosas. Y decir, vale, manzana... Y decir, vale, ¿ahora cómo hago? Ahora vamos a elegir más cuidadosamente esto porque se me ha llenado el OBS de juegos. Y en la memoria también objetos. Usar manzana vital. Ahora me dais esto, ¿sabes? Bueno. Ya que estamos, vamos a curar. Y eso. Muchos juegos. Muchos juegos y muchas cosas. Y hay que arreglar eso porque tengo que hacer... Tengo que hacer vídeos normales. Oh, pero si está aquí Elena. La que se tiene que ir... A trabajar. Vaya, vaya. Aquí. ¿Este no es el mismo layout que ya ha estado? Hola, Elena. ¿Qué tal? Tu streaming está... Mi streaming está saliendo en tu canal, ¿no? O sea, tú me haces auto-host. En cinco minutos. Qué bonito es el auto-host. Me encanta. O sea, es maravilloso. Vamos a probar una cosa, Mario y yo. El próximo día creo que es streaming doble. Que es que en el mismo canal... Se supone que sí. Que te ajusteo. Se supone que en el mismo canal aparecen las dos perspectivas. Hasta cuatro perspectivas. Creo que es. ¿Te tengo que pasar mi capítulo de Limbo? Pues sí. Pues sí, la verdad que sí. Claro. Es lo que tiene que... Que lo subas a mi canal. Si lo subieras a tu canal, pues... Pues lo podías subir cuando quisieras también. ¿No? Pero claro. No tienes... No tienes canal. Eso me lo haría para... Sí, sí. O sea, no sé muy bien cómo va. Creo que lo vi una vez. Pero... Pero vamos. Que se supone que aparecen las dos cámaras. Las dos personas que están haciendo streaming. En los dos canales. Entiendo que salen los dos canales. Y si son cuatro personas, pues en los cuatro canales. O tres. No lo sé. No sé si eso lo podemos hacer nosotros. O si va a funcionar. O... Yo lo vi una vez. Pero lo pensé el otro día que lo podíamos probar. Y si va, pues oye. Estaría... A ver. Estaría bastante guapo. Porque así... Yo qué sé. Los vídeos parecerían que están editados. Parecería. Pero no. Este es el mismo layout del otro día. ¿Por qué? Parecería que están editados. Aunque también. Si solo es una persona. ¿Cómo aparece el cuadrado de la otra persona? Tapa... Porque si son cuatro personas. Los cuatro cogen un cuarto de la pantalla. Pero si son dos. Uno se tiene que... No se puede quedar uno con la mitad. Porque entonces pierden la mitad de la información directamente. Y si uno se queda con un cuarto. Pierdes un cuarto de la información. Pero vamos. No debería importar mucho tampoco. Pues si se está viendo la perspectiva del otro. Si en Minecraft. Por perder un cuarto. No te pierde nada más que un poco de cielo. Da un poco. Madre mía. Qué sitio más asqueroso. Luego me aparece un serpientón del desierto. Y me destroza. Pero bueno. No ha salido... Hearthstone Battlegrounds sale hoy. Pero sale a las siete. Creo que sale a las siete. Si sale hoy. Si no sale mañana a las siete. Entonces no lo puedo jugar. Un pequeño detalle. No lo puedo jugar hoy. Para las siete. Porque hoy me voy. A hacer una reunión de Community Manager. A ver. Que me cuentan ahí. Entonces veré. Mañana va a ser difícil jugar Hearthstone Battlegrounds. Porque me va a doler la boca. No doler. Pero hablar no va a ser mi fuerte mañana. Vaya. A ver si es jueves. Si me gusta mucho le doy un buen try de siete días. Si no... Si me gusta poco le doy uno de tres. Y ya ha tenido bastante. Y hasta la próxima. Ha tenido bastante. Vale. Si por aquí no había nadie. Me acuerdo perfectamente. No. No. Estoy perfectamente. No lo sé. Lo que me van a decir mañana. A ver. He ido tantas veces al dentista. Que ya. Como para saberlo. Pero bueno. Mira. Que hagan lo que quieran. Si yo. Me da igual. Yo soy muy prudente cuando estoy ahí. No me quejo ni nada. Hoy va. A que le hagan Reiki. Que yo no hago Reiki. Yo recomiendo a la gente que haga Reiki. Nada más. Que mal. La herramienta de los banners de... Uff. Que mal. Me ha recordado. La herramienta de los banners. Aquí en el Street Labs. Fatal. Va fatal. Aparecen chiquitísimos. Y para eso no. Yo así. Yo así no puedo. ¿Te gusta el Reiki? Yo no sé qué hacen los de Reiki. Se reúnen y lo hacen. Pero... Sin más. O sea... Me da un poco igual. Que hagan... Si están felices. Que lo hagan. Mientras que no se intenten curar un... Una tripa saliente del pecho. Con eso... Que lo hagan. Que las tripas salientes del pecho son muy duras. Curar enfermedades con la energía. Poniendo las manos y curando. A ver. Está un poco feo. Un poco feo si está. O sea... No es que hagan eso solamente. En el sitio este que voy a... Ayudar. Hacen más cosas. Sesiones de charlas y eso. Normales y corrientes. Y... Libros. Y cosas de esas. Por lo menos... Disfrutan. Por lo que veo. Esas cosas curan. Y yo que sé. A ver. Si se curan... Pues bien. Pero que no se intente curar algo... Duro. Ya está. Alinean chakras. Sí. Como Naruto. Más o menos como Naruto, ¿no? No, no. Que intentan curar cosas duras. Que no. Pues... Que no lo hagan en mi presencia. Yo creo en la medicina. No. Todo se cura a través de la mente. Y el agua. Fresquita. El agua bien fresquita. El agua fresquita cura todo. Si es de Madrid. No. Pues sale del grifo. Con unas propiedades. Yo que sé qué hace. Yo... No lo sé. Me da igual lo que haga. Mi cliente. Yo le voy a ayudar. Quizá. Pero que no hay cosas muy malas. Y la meopatía. Que es como agua. Que como... Es agua cura. El agua está buenísima. Si no tomas agua, te mueres. Te tomas agua y sigues viviendo. No sé. Lógica aplastante. Hola, señor. A ver si salimos de este pantano extraño de una vez. Te, 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 te. Oh, Dios mío. Qué bien. Me lo estoy pasando en este sitio que ya he estado. Pues a ver si mañana... A ver. Lo que menos quiero mañana es ir y decir... Bueno. Toma este presupuesto y vuelve otro día. Porque no está el doctor o no sé qué. O esto de no sé cuánta. Y yo... Por favor. Ya. Que si que vuelva otro día. Solo sería yo que sé la semana siguiente. O dos días después. Pero no me apetece estar más al rato. Ando vueltas. Por el amor de Dios. Eh... Magia. Elena hace esna. Ala. Curadísimos. Estamos más que curados. Vale. Un cofre para mí. No puedo pasar. No me van a matar. No me van a matar. Bueno, el otro tío sí. Pero estos no. Gracias a ti. Claro. Porque aquí en Final Fantasy... Haces homeopatía. Perdón. Haces... Homeopatía en Final Fantasy. Claro. Solo sabe cualquiera. Placa Elfa. Mi puta idea. Te gusta la placa Elfa. Póntela. Te la pones. Ha arreglado. Claro. En Final Fantasy lanzas unas homeopatías ahí por tus manás y listo. Curadísimos. Pero bueno. ¿Qué más cosas? Bueno. Por lo menos empecé a escribir el vídeo especial de Navidad. Lo empecé a escribir. No es muy largo. Porque tiene 12... 13 puntos de acción. Y cada punto de acción dura... 30 segundos. Como mucho. O sea que... 30 minutos y medio. 3 minutos. 4 minutos y medio. 6 minutos. Sí, eso. 6 minutos. O por ahí. Y no creo que dure... 6 minutos. Va a durar menos que 6 minutos. O sea que... Yo pedí las cosas por Aliexpress. Ah, yo. He comprado. Eso era ayer. Claro. Yo también he comprado unas cosas secretas. Secretas. A ver cuando... A ver cuando mierda llega. Pues mucho 11 del 11. Pero 11 del 11 es... Lo que esperas. 11 meses más 11 días. Eso es lo que esperas. Pero bueno. No pasa nada. Secreto. Toma. A la capa. Elfa. Toma. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se defiende? O sea... Voy a por todos. La he envenenado. Pero bueno. A ver si el señor Paul nos deleita. Por su canal. Y a ver si hablamos con Bytrujillo. Joder. Eso tengo que decir. Que siempre se lo olvida. Ahí me cachis. ¿Tenemos que hablar con él? Joder. Tengo más antídotos. Claro. Como no uso nada. Uso las curas de Elena. Pues... Pues así nos va. Todo gratis. Golpes. 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 Bueno. Me voy a trabajar. Eso. Vete. Márchate. Ah. Te quiero mucho... Ah. Lo pone ahí. Joder. Lo pone ahí en el vídeo. Para siempre. A no ser que me borre en el canal. Hecho. Ataque preventivo. ¿Cuándo llegarán? Las cosas que pedí. ¿Estar en casa? Madre mía los enemigos. Basta ya. Estoy deseando pasar los Final Fantasy más normales. Joder. El 3 remasterizado y el 4 y eso. Ya empieza. Bueno. A partir del 6 yo creo que empieza la normalidad. Ah. Claro. Que no era... No era el enemigo. Claro. Es más largo de lo que me esperaba esto. Llevamos 8 capítulos. No, hombre. No es Pokémon Iberia. Que lleva 50 capítulos. Pero... Que de hecho no tengo los números aún fabricados. Bueno. Bueno. Eso es. Pues el problema es. Bueno. Ya los haré. No puedo pasar nada. Esna. ¿En el 2 es? ¿Dónde está Vejez? ¿Es en el 2? ¿La magia Vejez? ¿Que te destruye tu vida? ¿Destruye tu vida y la de tus hijos? Creo que sí. Creo que sí. Vaya. Me gustaría poder jugar de Cells por mi cuenta una partida. Pero claro. Me quedan 4 capítulos extra, creo. Me los debería guardar para actualizaciones y ya está. Porque si no... Me voy a quedar sin. Entonces... Eso no me gusta, la verdad. Aunque también podría tirar los capítulos de Cells por... Por randoms. No meterlos en la serie. No, pero tengo muchos juegos a los que jugar. Es que no me puedo estar ahí jugando a de Cells. Infinitamente. La verdad. Sé que tengo una cuenta pendiente con el gigante. Pero también lo hemos enseñado. Colmino rojo. No me toques los pies Final Fantasy. Vale, ya vamos a salir de aquí. Solo 15 minutos hemos tardado. En un piso. Pero ya salimos. No sé qué depara este templo. Este templo es muy raro. Es muy raro. Bajas por escaleras, desaparecen. Te metes en pantallas aleatorias. No sé qué estamos buscando exactamente aquí. Ah, no, espérate. Claro, que hay otro colegui. Claro. ¿Cómo no? Aquí está mi amigo. Está hablando por el WhatsApp. Muy pocas luces. La persona que habla por el WhatsApp. Muy pocas luces. Vaya pregunta que ha hecho. No voy a dar nombres. Madre mía. Ah, yo que quería jugar Battlegrounds. Fui demasiado optimista. Con la hora. Se me había olvidado que las cosas de Herston pasan a las 7 en España. Se me había olvidado. Vaya. A ver, he estado viendo el modo de juego. Y bueno, a ver. Si está guay. Es un poco repetitivo. Pero parece ser un poquitito repetitivo. Vale. Estoy, toro. Eso. Parece que hemos dado ya con el malo. Bueno, malo, bueno. Con algo. Bueno. Bueno, que es un laberinto. Gracias por tanto. Square Enix. No. Squaresoft. Gracias por tanto. Y. Bueno, no es lo que yo esperaba. Vamos a luchar. Creo. Vamos a luchar. Frente a mí, todas las cosas grandes y pequeñas se desintegran. Morir ya, guerreros de la luz. ¿No estabas ahí? Uf. Vale. Espérate. Espérate. Echa el freno. Igual me venía arriba. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué quita 400? Pregunto. ¿Qué está pasando? Algo me he perdido, eh. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Vaya. No me esperaba esto, eh. No me esperaba esto de ti. ¿Para qué me voy a curar 150? Si me quita 400. ¿Por qué le he hecho es nada? Bueno, sí. Vamos a morir. O sea que. No sé ni qué intento. Si estoy quitando 74. Y él me quita 500. O sea. Mira, échale. Échale Invis. Y sea lo que Dios quiera. No, sí. No me vas a echar Invis. Inboss. Le vas a echar. No entiendo esto. No estoy bien aquí o... Espérate. Espérate. No me toquen los pies. ¿Qué hago? ¿Qué he hecho mal? Vamos a... A la pousada. ¿Qué he hecho mal? No, que me lo expliquen. Porque yo estoy... Estoy pasmado ya. O sea, no sé. No sé qué está pasando en ese santuario. No sé que se cuecen. No sé si es que no tengo que ir... A ver. Tengo que ir por ahí. O sea. Y tengo que ir por ahí. Si no hay más sitios. Pero no entiendo el santuario divino. ¿Qué es? O sea. ¿Qué es el santuario divino? ¿Por qué? Es... Mentira. O sea. He matado al lich. Y entonces puedo ir al sitio donde estaba el lich. Del principio del juego. Yo no veo donde me estoy equivocando. No lo veo. O sea. Tiene taguilas como estos. Soy jodidamente rico. He comprado todo lo mejor en las tiendas. No paro de luchar. Porque no paro de dar vueltas con un mongolo. Le quito 70. Y ahora 1.500. No entiendo. Como me gusta el sonido tan... Tan crisp que tiene este juego. En estos... En este equipo. Que lo sobrepasa por mucho. Al juego. No entiendo. Bueno. Vamos a seguir. Ya está. Da igual. Vamos a entrar otra vez ahí. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Ya está. He pensado que ya tengo bastantes... Ya lo hemos hecho dos veces. Es el puto piso ese de mierda. Tengo bastantes combates aleatorios. No voy a luchar contra todos los tíos que vea. Porque... Porque está claro que no es... No ha servido de mucho. Bueno. Ha servido. Elena aguanta un golpe. Pero... Tampoco mucho. Perdón. Sí. Sí. Sigo... Sigo tosiendo. No sé por qué. No mucho. Pero sigo tosiendo. No te atesito de mierda. Por ahí ni nada. Eso es fondo. Eso que... ¿Por qué me hacéis esto? ¿Qué significa el piso ese de...? ¿Qué significa el dragón? Dragón... A ver... Dragón dual... Ya tenía un nombre que yo decía... Aquí iban a pasar cosas. Pero no, eso no me lo he probado. No me da tiempo. ¿Quién hacer una magia negra? O sea que... Necesito subir más de nivel. Puede ser. Estamos en nivel 34. Tampoco vamos mal de nivel, ¿eh? Mal de nivel no vamos. No creo que ese haya sido el problema per se. Se suele decir. Están diciendo estos. Joder. No mucho. Vale. ¿Y qué más? He visto el The Legend of Bumbo. Y... Tengo sentimientos encontrados, ¿eh? A ver, es chulo. Estéticamente y todo eso. Joder. No puedo ni hablar, macho. Perdón. Muy bonito. Muy guay. Es muy Macmillan. Hace una cosa muy charming que se dice en inglés. Pero... Pero... No... Es un Candy Crush. Con sus cosas. Así a los lados. Pero en general es un Candy Crush y... No mola mucho eso. Entonces gastarme 15 pavos por el... No... No lo veo, ¿eh? Me dañito agua, ¿eh? No lo veo porque... Tengo una cola muy larga de juegos. Y... Vale dinero. Son dos factores. Que están ahí. A ver. Para el móvil. A ver. Yo para el móvil jugaría. Porque... Es un Roguelite con... Con sus capas y sus capas. Y mola la progresión. Pero ojalá que salga Repentence ya, ¿eh? Porque... Porque no, ¿eh? Madre mía, si lo miras bien parece que llevamos... 25 minutos en este bosque de mierda. Ah, no. Es para allá, es para allá. ¿Qué es lo que llevamos? Me encanta cuando estoy delante de un enemigo y me sale otro. Me encanta. Necesito tener el verte de agua. Ya no. Ya no... No me voy a levantar. Para media hora. Bueno, podría. Pero vaya. No pasa nada. Así que... Bueno. Pues no... Bumbo no... Bumbo y yo no nos vamos a llevar muy bien. No sé. Es raro. No puedo. No puedo con un Candy Crush. Ya lo he intentado jugar Rock Faller y todo eso. No, para arriba. Bueno, para arriba podría haber un cofre. Me huele el Rock Faller. Madre mía. Si es que escapan de mí. Es que me dan muy poca experiencia los enemigos. O sea... Me dan demasiado poca experiencia, yo creo. 99, o sea... No, ¿eh? 99 por 3 enemigos. Ah, sí. No voy a subir de nivel. Ah, pero no lo matamos. Bueno, igual. Menos mal. Vaya. ¿Qué más? Pues nada, son las 3 y 53. Nada más, es muy temprano. Lo que pasa es que si no empiezo a trabajar temprano, pues no hago nada. Todo el día. Y eso no está bien. Porque tengo que hacer el vídeo secreto. Y no lo estoy haciendo. Palacia. Para ti la palacia. Te la puedes quedar. La puedes volver a meter en el cofre. Por favor. Y lo cierras con la llave mágica. Y le pegas un paradón. Ya va a terminar. Sube nivel. En serio, me estoy muriendo. He picado la garganta un montón. Y es que es una tontería. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? El jueves... Este jueves, sí. Este jueves voy aquí al lado de mi casa a la nave de Villa Verde. A una feria de empleo. A ver qué me cuentan ahí. A ver qué películas de miedo me cuentan. Porque quiero un trabajillo. Pero me gustaría que el trabajillo fuera por las mañanas. O sea, no me hace falta las 40 horas. Eso es lo primero. ¿Nos debería tener los fines de semana libres? O en su defecto... Los viernes. Y un día de fin de semana libre. O en su defecto... Vamos, ya me entendéis. Perdón. Vale. Vamos, que no quiero... Que me gustaría trabajar por las mañanas. Sobre todo mejor que por las tardes. Y eso. Y una jornada entera, entera, entera. Enteras de 40 horas. Si me gustase el trabajo, sí. Si no, no. Bueno, si me gustase el trabajo y fuera por las mañanas, claro. Fuera por las mañanas. Como mucho, yo qué sé. Estando listo para la acción. Habiendo comido y todo ya en mi casa. A las 5 listo para la acción. Entonces sí. No sé. Es que si no, no puedo seguir con mis andanzas... Audiovisuales. Usar cura, coño. Vale, ya estamos llegando. No sé. No sé qué ha pasado con el dragón ese. Intentaré no hablar con ningún dragón. Pero no sé, me da rabia porque luego seguramente no vuelva. ¿Para qué voy a volver? ¿Qué me va a dar el dragón ese? Aparte de un puñetezo en el estómago. Porque madre mía. No me gusta huir de los combates porque pierdo cosas. Y total, si me van a dar un palizón como Axel Drago, pues me lo van a dar. Y si no subo de nivel, me lo van a dar más seguro. Aunque luego me lo den igual. Pero claro, no ir a por los chavales directamente creo que es lo mejor. Porque es que no... Es que no, ¿eh? No lo ha matado. No lo puedo creer. Trae golpe y no lo ha matado. No puedo creerlo para acá. Es que hay muchos chavales, ¿eh? Y son muy chavales. Pero bueno. Este sí. O sea, si están cerca mío, sí. Cerca mío es... Si me destruyen el paso, los tengo delante. Se lo para. Los otros dos, ¿cómo no pueden llevar escudo? Sabes que solo sí me destruyen el paso. O sea... Llevamos media hora en este piso extraño. Ahora nos vamos a ir a la arena, supongo. Pero bueno. Es por aquí. ¿O estoy yo haciendo el mongolo? Puede que sí. Sí, puede que sí. A ver, es que... Lo malo de este piso es que es eso. Que... Eh, no. Es que ya tiene combates aleatorios. Entonces, si me suman los combates aleatorios a tener que hacer backtracking para matar a unos tíos que son igual que los combates aleatorios... No me estás dando mucho. No sé por qué están los tíos en primer lugar. No lo sé. Podrían estar o solo los tíos o solo los combates aleatorios. Las dos cosas... Toma ya, ocho hit. ¿Por qué has hecho ocho hit? Y luego, que los únicos enemigos poderosos que me han salido... Hostia. Vale. Los únicos enemigos poderosos que me han salido... Me matan de un toque. O sea, que no... No veo yo la curva, eh. No la veo. Así sin avisar. Porque sé que en Final Fantasy hay enemigos duros. Pero están en sitios ocultos. O no están en el camino principal. O cuando están en el camino principal, alguien te dice... Oye, cuidado. Y no, no me vale que el viejo ese me haya dicho... ¿Vais a entrar ahí? No sé qué. No, eso no vale. Pues aquí debería haber cofres. Aunque tengan basura. Pero pura basura. O sea, no... No tiene otro nombre lo que tienen estos cofres. Estamos en S4. Hemos llegado al S5 antes, ¿no? Manzana y tal. Toma ya. Vamos a curarnos. Vamos a tomar esa manzanita. Agradezco. Las manzanas vitales las agradezco. Objetos. Ordenar. Usar. Bueno, voy a curar. La manzana tan nutritiva no era, ¿eh? Si por aquí, si por ejemplo, por aquí hubieran enemigos un poco más duros que no me quiten uno, pues yo diría, igual está pasando algo. Igual aquí se cuece algo raro. Pero enemigos que se mueren de un toque y me quitan uno. Hasta la maga blanca, pues... No me estás avisando de que va a aparecer un enemigo fuerte. No. La verdad es que no. Lo del oasis tiene su gusto porque es como, oh, te has perdido en el desierto, oh, vaya. Aunque tampoco está, o sea, eso lo sabe una persona que está acostumbrada, por así decirlo. Se lo puede intuir o te lo puedes explicar después de que te hayan reventado. No, antes no. Antes está diciendo por qué está pasando esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me van a agarrar? No. Y luego seguramente no tienen nada. Vidas tristes. Moriros, por favor. Sí, bueno. Se aguantan los golpes de los magos, pero ahora los magos no tienen ataque. Vale. Aquí es donde estaba el trouble, que se suele decir. No, no voy a hablar con los fuegos esos ni de puta coña. O sea, yo voy para adelante, hasta el máximo, y a ver qué pasa. No, por aquí. Hay una puerta. Que si mi experiencia no me engaña, puede ser igual, igual. Bueno, hay un cofre. Vale. ¿Qué cojones es esto? Bueno, hay un cofre, ¿vale? Supongo que lo menos que podemos hacer es intentar abrir el cofre. Ningún ser en este universo ha podido derrotarme. Vosotros también caeréis ante mí. Mira. Ese statement... Ariman. Hola, Ariman, ¿qué tal? Ese statement puede ser cierto. Vale. Vale. Esto de Invis, esta está muy bien, ¿eh? Hay que echarle un freno plus. 102. Como lo mata todo de un golpe, yo... Vale. Creo... Me parece que va a ser duro, pero... ¿Cómo es duro? Vamos, si le he paralizado. Hostia, hostia, ¿eh? Ojo, ¿eh? Invis. Ah, el fuerte. Prisa. Prisa. Kung Fu. Piro. Shock. Toxis. No, eso es imposible. Cafete. Kung Fu. Prisa. Alto. No, esto es que... Temple. Pa' ti. Oh, espera. Eso es un golpe de 93. O sea, has hecho un ataque normal. Podemos decir que has hecho un ataque normal. ¿Por qué se puede separar tan increíble? Invis. Magia. Temple. Bueno, todo puede pasar, ¿eh? Todo puede ser que me haya quitado... No sé. 300 a todos. A buenas horas, querida. No, tú no puedes atacar. Lo siento, no lo puedes. Ahora solo falta que llegue el Lázaro, la cola de Fénix, antes que lo que va a hacer esta. Pero bueno. Eh. Aquí está 73. Se puede hacer. Parece que va a requerir un poco de skill, pero se puede hacer. Bueno, skill. No hay mucha skill en Final Fantasy 1. Bueno, o sea, más te vale tirar, bueno, no sé, tirar ataques... No, no sé. Magia. Remedio. Magia. Prisa. Dale prisa, sí. Toma, te da hielo. Esto va a ser malo, ¿eh? Elena es una puta crack. Elena es dios. O sea, no sé cómo lo hace. Es que tengo que seguir puseando. Pero claro, si me hace ataques a todos... Pues chico. Vale. Yo ya... Yo ya he puesto mucho de mi parte. Yo ya he puesto mucho... De mi parte. De mi parte. Yo... Te prometo. Yo prometo que lo he intentado. No sé qué está pasando ahí abajo. No lo sé. Es que no lo sé. No sé. No lo sé. O sea, estoy intentando procesar el combate. Ha empezado bien, ¿eh? Mal lo ha empezado. Pero claro. Luego se ha ido un poco la cosa, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Sí, sí, sí. Yo necesito ver un poco a dónde tengo que ir exactamente porque... Es que me han pegado, ¿eh? Me han pegado y eso lo se hace. No sé... No sé qué está pasando, ¿eh? No sé qué. El lich. El Hoganado. Quien reforzó la protección de la tierra. Ahora, ¿no? Dónde está el batad? El monte... Gulgi. Y derrotan a demonios de fuego. ¿Cómo se entra ahí? ¿Cómo os entráis? Con la canoa Ya O sea que me he equivocado Básicamente al venir aquí Que se me ha ido un poco la flapa Podemos decirlo Vale Necesito una canoa Sí Sí, sí, sí Ah Ah Perdón, eh Mira, yo lo siento mucho Pero no se me habría ocurrido No se me habría ocurrido Ir ahí otra vez Al sitio donde me compro las magias caras No se me habría ocurrido ir Ya está Ya lo he dicho Vamos para allá Bueno, mira Tengo un punto de vida Me da igual ¿Qué me van a hacer? ¿Qué van a hacer? Vamos, que me he tirado Me he tirado un tiempo ahí Malgastado Tampoco malgastado Hemos aprendido cosas Hemos aprendido que por ahí no es Ahora Sí, o sea, hablé Bueno Claro, hablé con los sabios y tal Por error Pero si no hubiera hablado con los sabios Lo primero que he visto es la estatua del lich Y al matar al lich Lo que más ganas me han de hacer es Ir a ver qué pasa con la estatua del lich Si resulta que vas ahí Y poco a qué cosa Vas rápido Y te destrozan Te miras tú Si te vas o te quedas Que no me he quedado Porque lo he hecho dos veces Y tengo una guía Y tengo que seguir una serie Pero yo me habría quedado ahí Vamos Como un gilipo Como un desgraciado Lo más seguro ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Me he echado Hasta magias de apoyo Pero aquello no Iba a ningún lado Porque si la señorita Tenía que estar reviviendo a la peña Lo revivía con uno Luego ¿Quién coño los cura? Porque las pociones Cuernan 150 Nada más Ese es Ese es un clásico Es un clásico Debe ser por aquí Espero Si que hay Aquí hay unos sabios y tal A ver Entiendo que es un juego de la NES Había limitaciones Tampoco quería Que te lo pasasen En 10 minutos Tampoco Ese no era el plan Pero chicos No sé Dame un respiro No es por aquí ¿Verdad? Dame un respiro ¿No? No es por aquí Vale No, para nada ¿Para dónde era? No me acuerdo No me acuerdo Y estuve de chiripa ¿Esta isla que es? Enboscada Claro, la parte Entra es Otra vez Entra es un santuario divino Donde Los enemigos Quitan uno Menos Los cuatro desgraciados Que hay ahí Quitan 300 a todos O 500 a uno No sé Puede estar bien Seguramente Seguramente regrese Cuando me vea con fuerzas Nada más que para reírme de ellos O que tenga el barco volador Que está Espero que esté Vamos Digo yo que estará ¿Qué es este sitio? ¿Era por aquí? Puede ser Puede ser No sé Puede ser que fuera por aquí Si está el barco volador O en su defecto Algo Que me lleve Por la tierra Voy Al tiro Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así A mí no me chulea Un gusano Un barco volador Y un dragón Con dos cabezas A mí eso no me chulea Estoy en nivel 34 Y me han barrio Seguramente te va a quedar Nivel 60 Pero claro Con estos combates Que te quitan 10 de vida No sé en qué momento Se puede subir de nivel aquí Pero Yo creo que está hecho a post Tampoco Lo de que te den Tan poca experiencia Aunque salgan tantos combates Básicamente que no sabían Cómo hacer Y dijeron Mira pon Ya está Pon Tú pon Y ya jugarán Y ya está Y él Bueno vale Hay programador Bueno vale Ya está Ya lo pongo Ya está Este es el círculo Estos son más círculos ¿Ves? ¿Ves? Aquí va a haber problemas ¿Ves? Ahí va a haber problemas ¿Ves? Eso Eso no me hace mucha gracia ¿Ves? La quita 8 Vale Vale Eso va a dar Pero esto va a dar mucho Esto sin la parada Muchos problemas ¿Vemos estar aquí? ¿O esto es que lo hemos visto de cerca Y hemos dicho No No se puede entrar Sin la puta canoa Que bien Que bien ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La isla de la luna creciente Teniendo un mapa Me encantaría leer los nombres Vamos Me lo pasaría pipa Lo leería una y otra vez Los nombres Con un gusto Pero así no Entiendo que el barco volador Aunque sea super guachi No se va a poder aparcar en montañas Ni en selvas Y cosas así Pero vamos O a lo mejor el barco volador Que tampoco Que solo por joder No puede ir por montañas Solo por joder Ese está en Golden Sun Creo Pero bueno ¿Cuándo vamos a encontrar eso? A ver ¿Encontrarlo vamos a encontrar? Hoy Espero que sí Todavía quedan 12 minutazos No lo sé Este va a ult Este señor va a ult A ver si A ver si es capaz de juntar Su mente Contra los vídeos Para sacarlos Y tal Tiene que aprender Tampoco le quiero ahí Enseñar todo ahí Ahora venga ya está Pero si no aprendes Si no aprendes un poco por ti mismo No lo afianzas No afianzas Lo he aprendido Te limitas Un poco a repetir Y tal Eso no Esto no Por aquí no es Y claro Y claro Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Es que los gameplays Sin editar No requieren ningún tipo de trabajo Te pones aquí Y grabas Y adiós Pero si requieren un poco Un método Un sistema Para poder Producirlos en masa Porque si no es cuando Te caen los problemas Porque si te estás volviendo loco Por un tipo de vídeo Que tampoco tiene Mucha visibilidad La verdad A no ser que estés establecido Y entonces te va a venir Todo el mundo a ver Porque a la gente Le apetece más de ti Sin más Así charlando Que entonces ahí Pues Pues si tiene visibilidad Obviamente Pues podéis morir Hostia Parálisis a los dos que atacan ¿Eh? Está bien Sí Seguirá haciéndole parálisis A los que están paralizados Y a los únicos que atacaban No es por aquí ¿Verdad? No puede que no Estoy dando vueltas Tengo que encontrar Ese sitio Pero ya ¿Eh? Me encantan los cachos de agua Que no hay nada Literalmente O sea Así Te orientas Súper bien Son cinco Magia Gracias a Dios Soy un poco rácano Se sabe Se sabe Se sabe Pero Poción Si tengo que pensar un poco En las siguientes series En cómo pasarme los ojos Antes Un poco más deprisa No sé si se me entiende Que yo me lo paso súper bien Pero carajo Doy más vueltas Bueno A ver He mirado la guía Sí lo sé Pero Estoy yendo A por ello No sé Si hubo una experiencia más pura Pues no No la No hay Experiencias tan puras Hola ¿Tenéis aquí lo que no? No De hecho He dado la vuelta entera ¿Quieres hacer Para de Hacerme perder el tiempo Con vuestros Voy a atacar a este A nadie le importa Qué bueno era El Brave Exvius Pero Como era un juego de móvil Se volvía repetitivo Es que Eso es un fallo El juego de móvil Los juegos de móvil Muchos son buenos Pero como son de móvil Ups Perdón Le he dado al micro Se vuelven repetitivos Y eso los hace malos Y es una paradoja De lo más estúpida O sea Es 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 infuriating Que se diría En algunos sitios Del mundo A mí me gustaba mucho Jugar todos los días Pero luego Claro Luego dije Es que no Juego aquí una hora Por ejemplo Y no avanzo nada Ya está Estoy jugando Por jugar Pues la historia No sigue hasta Entre no sé cuándo Y Los enemigos Se escalan De una manera Súper Trambólica Joder Súper trambólica Y yo No No me veo mejor La verdad No me veo mejorar Nada Porque es que Encima Tenías que hacer Un máster Para saber Qué cojones De ataques Había que hacerle A los enemigos Que yo flipaba Empezó la tontería Con uno Que no le podías Hacer magia Pero no te lo Tampoco te creas Que te lo iba a decir Nadie Va Apaga Ah Qué bien Si esto es La caverna Esta Del Del sabio Ese De los pies Derechos Que ya estuvimos ¿Cómo voy A la isla Esta? Pregunto Y claro Si me haces una magia No te preocupes Meteoro parado Todos muertos Y tú ¿Por qué ha pasado esto? Hasta que te das cuenta De que Porque Eso es una magia Y luego la cosa ya Era como En este turno No puedes hacer fuego En este turno No puedes hacer rayos En este turno Pero ¿En qué turno es? Búscate la vida Y si no llevas A este personaje Específico Pues no vas a tener Esta magia Y te vas a joder La vida Vale Gracias No No más Hasta que llegas A Bhamut Y nada El segundo turno Mata a todos Y o llevas Una movida De revivir O ni te imagines Empezar el combate Que digo Seguir Empezar el combate Porque esa es otra Luego empieza el combate Y Tiene más ataques Podemos decir Que tiene más ataques Esto fue gracioso Fue gracioso No me reí mucho Y luego ya quité el juego Pero vamos Gracioso fue No entiendo nada No entiendo nada Estas son las islas De los hoyos Porque estamos En las islas De los hoyos No puede ser tan difícil Tengo que encontrar El sitio Al que tengo que llegar No puede ser tan difícil Quedan cinco minutos No puedo irme de aquí Sin estar en ese sitio Por lo menos Hombre ya Me quedaría más tranquilo Si hablara con los sabios Esos que había allí En un círculo Y me dijeran Ah mira pues si Si te vamos a dar algo Estamos aquí rodeados No aportamos mucho A la sociedad Pero mira hoy Hoy si Que coño De su un día Lo que no me explico Es que el mundo Es como Como redondo Pero al mismo tiempo Había un obstáculo Que si no lo quitaba No podía seguir Es que es muy raro Era como si Si pudiera seguir Antes de quitar Ese obstáculo Pero Pero como que No me había dado cuenta O había más barreras Y lo que han hecho Es romperse Sin darme cuenta Es curioso Buscada No soy yo Es capaz No soy yo quien Para decir Como se hace el juego Pero Para que me quiten uno Y hagan un hit Por lo menos Por lo menos Por lo menos Que hagan dos hits Y quiten dos El otro ha escapado El otro sabía Sabía lo que tenía que hacer Vale Esto es el Castillito Es que hemos Hemos vuelto aquí Yo es que estoy Tan perplejo Como cualquiera Ahora mismo Hemos dado 80 vueltas Y hemos vuelto aquí ¿Cómo? No lo sé No tengo ni idea Es que no tengo ni idea Me agrada Que el mundo sea redondo Hombre Es bastante guapo O sea Como mínimo Es innovador En un juego Tan viejo Que el mundo Sea redondo Y no sea un plano Oye Tienes o aquel Mola bastante Pero claro Sin mapa Aunque claro Si pones un mapa Si a ver Puede ser un mapa plano Y para adelante Pero yo que sé Podrías haber llevado Confusión A alguien Esto es la caverna El puto viejo ese Entiendo que es para acá Yo creo que la última vez Fui para acá Vamos Que puede ser Todo puede ser que no Es que no es aquí Es que no Esta cala No estaba En ese sitio O sí Y eso tonto Yo que sé Bájate Y investigamos otra vez Yo creo que no Yo creo que no Pero claro Es que ¿Qué te queda por hacer? Pues nada Bajarte y andar No me equivoco al ataque Bueno Da igual Me doy un poco La mejilla por dentro Por la anestesia Y eso De ayer Que no es que Tenga anestesia Sino que No sé Un poco entumecida O lo que sea O hinchada Por tanto Tanto trajín de muelas Pero bueno Los dentistas Sabran lo que tienen que hacer Pasan a estudiar Es que esto Es que aquí no es Es que le dan A uno ganas de llorar A uno le dan ganas de llorar Y antes he dicho No Por aquí no es Y ahora Ahora ya Por desesperación Me he bajado Por desesperación Pero vamos Que huya a alguno Porque si no Me lo cargo Encima se curan Encima Se rechulean Y se curan Se curan una cantidad De vida Que no No sé Porque se curan Tres La verdad No lo sé Pero se curan Con todos sus huevos Vamos a salir De aquí Y vamos a seguir Porque Necesito llegar a ese sitio Ya está Necesito llegar a ese sitio Y lo dejo Ya está Porque si no Se me va a olvidar Y Un minuto Dos minutos Dos minutos Y lo tengo Dos minutos Venga Ya llevamos Una hora Cuarenta y seis segundos Cuarenta y siete segundos Sable Muchas gracias Por el sable Te pueden meter Gracias Es que no No entiendo Se me olvidan Las formaciones rocosas Estas a mí No puedo con ellas Me voy a acabar dibujando Un mapa Es que no Es que Era así Como se hacían las cosas antes La gente dibujaba mapas No tienen fuerza Para matar a los tiburones Después de ochenta años ¿En serio? ¿En serio? Puede ser Puede ser No es que no sé Es que esto Que Es que Intento A ver Intento bordear Costas Porque digo Bueno Así por lo menos No me pierdo ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Digo Por lo menos así no me pierdo Pero me pierdo igual Yo estoy perdido ¿Eh? Me puedo pasar en el agua Ocho capítulos más ¿Lo ves? A ver ¿He mirado la guía? Sí ¿He mirado dónde tengo que ir? Sí Pero no he mirado cómo ir Son cosas distintas De hecho la guía no era muy clara Ponía Necesitas la canoa Y yo digo Vale Y entonces luego ponía Vete aquí O sea bueno No ponía vete aquí Ponía ahí Y todos los héroes van a A la isla de la luna creciente Y yo Ah coño Donde ya estuve Si no hubiera estado nunca ahí No hubiera sabido A qué se estaba refiriendo Digo ¿Y ese sitio dónde está? He hecho dos minutos Hasta cinco ¿Eh? Hasta cinco lo dejo Quizás si no fueran tan lentos Los combates Gracias Este castillo Lo hemos visitado Esto es lo de las putas islas ¿Qué hago? Sigo las islas Yo creo Yo creo que siguiendo las islas Puede ser que lo encuentre Esta isla Una confianza Vamos Vamos Una confianza te da No quieres otras No quieres otras Vamos a bordear este continente Tampoco me inspira Es que era un sitio redondo O sea que Prácticamente era redondo Me acuerdo Tengo la imagen mental De la zona de desembarque Pero claro Lo que no te esperas Es que en un sitio así Toma esto Toma esta mejora Para el barco Pues si aquí no hay Ni un marinero En kilómetros a la redonda Bueno Por lo menos el barco No es tan lento Tiene lo suyo Pero no es tan lento ¿Ves? ¿Esta puta isla de mierda? ¿Me quiere hacer todo el lío? ¿Que tiene sus recodos? Pero que no he sido empanada O sea ¿Qué está pasando? Madre mía cuanta peña ¿No? Pues vale Ahora si lo vamos a tener que dejar Porque ya he cumplido Ya la hora y cinco minutos Que he dicho Y no encuentro Así que nada Lo vamos a dejar Yo que sé Vamos a terminar de bordear esto Y nada más He dicho terminar de bordear esto Lo dejo ya Ya está Este combate se acabó Se me había olvidado Que claro No solamente terminar de bordear esto Es que te aparezcan 80 enemigos Bueno Vamos a curarlos ¿Ha sido un día de derrotas? Sí 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 Ya lo sé Pero ¿Qué se lo hace? ¿Por lo menos tenemos un cristal? Oye Oye Sí Guarda, guarda Por favor Guarda Nada Bueno Vamos a dejar el menú de pausa Porque estoy un poco Un poco muerto por dentro Gracias Elena Gracias a todos No muráis Gracias a todos